bienvenidos a una semana más de noticias porque el futuro de DC pinta muy bien aunque con su controversia para variar The Zagman tendrá segunda temporada Jason Momoa nos adelanta un posible regreso de la Yastelite Andy Muschietti quizás ya firmó para dirigir Yastelite 2 el Iron Cat va o no va pero el que casi casi ya no va es la película de Canario Negro al parecer rumor sobre el regreso de Deathstroke junto a Amanda Waller hola brother hola sister bienvenidos otra vez a su bloque de noticia semanal empezaremos como siempre con las series iremos con las películas y al final con la polémica que se armó por twitter el Iron Cat pero antes de empezar les recuerdo que la temporada 4 de titans ya se estrenó por HBO Max de Estados Unidos hay que esperar nosotros o si tienes un VPN usarlo estrenó sus dos primeros episodios y rescatamos esta imagen donde los titanes ya están en metrópolis teniendo una majestuosa estatua de superman y a su lado a Daily Planet y al otro lado a Les Corp se siente la vibra a metrópolis pero también se ha estrenado esta semana pasada la película de Green Lantern tema mi poder por HBO Max latinoamérica es así me falta aún hace mi reseña y análisis y curiosidades pronto lo haré cuando lo vea pasemos a las series porque tenemos grandes y la tan esperada noticia de la renovación de The Zagman había rumor de que se cancelaba luego Neil Gaiman vino a decir de que no posteriormente en twitter DC sacó un anuncio de la temporada nueva pero lo eliminó porque antes tenían que publicarlo Netflix y el mismo autor y así pasó con este vídeo de 20 segundos se anunció la nueva temporada renovada de The Zagman el sueño continúa Netflix Zagman regresará con nuevos episodios basados en múltiples volúmenes de las novelas gráficas de Neil Gaiman para explorar aún más historias de los eternos es referente a la serie de lo más importante ahora pasemos a las películas porque aquí voy a mezclar muchas cosas empezando primero con la reacción de jace momoa el 6 de noviembre hace unos días atrás muy emocionado diciendo de que guardemos esta fecha porque algo de cerca un sueño que él tanto quería se ha cumplido y posteriormente el 7 de noviembre en una entrevista dio a conocer otros detalles en el primer vídeo él menciona de que esto debe de ser documentado que recuerden esta fecha 6 de noviembre una de las grandes noticias de mi vida acaba de suceder sabes quién eres maestro jace momoa vía instagram se nota su emoción y la palabra maestro aquella gente vinieron a especular que se refería a Zack Snyder y su regreso a la just elite 2 porque se mencionó a snyder como maestro anteriormente primero claude chau la directora de eternal se refirió a maestro a snyder y también sra miller llamó maestro a Zack Snyder así de que encajaron piezas del rompecabeza y supone de que jace momoa se refería a Zack Snyder que volvía a DC o quizás para filmar just elite 2 pero eso no es todo porque en esa entrevista posterior se le preguntó sobre el regreso de henry cavill si esto podía traer otra vez a la liga de la justicia unida y él le respondió esto se viene cosas muy emocionantes a DC con y safran uno de mis sueños está sucediendo así que manténganse atentos podría ser como no podría ser ya usted me deja en los comentarios que podría llamar la atención de jace momoa para que sea para que esté así de alegre de feliz pero eso no es todo porque hay un rumor último que se menciona de que ya se lee 2 está en los planes de DC estudios que iba a ser realidad muy pronto y que su anuncio sería publicado muy pronto ahora si todo encaja pero no sólo eso si no se dice de que ya andy muschietti ha firmado o está conversando con warner bros para poder dirigir esta película yo hubiese preferido a Zack Snyder otra vez porque el Snyder K es una obra maestra me encanta su estética su tratamiento si este rumor logra ser cierto yo espero de que andy muschietti tome lo mejor de Snyder y lo conserve o quizás llamar a Snyder para restaurar ciertas cositas quién sabe realmente quién sabe pero esto aún aviva la llama del resto de Snyder Burst aún sigue en la lucha también este rumor informa de que Ben Affleck, Gal Gadot y Henry Cavill como otros personajes volverían con sus personajes para esta secuela pero tenemos noticias confirmadas porque es posible de que muy pronto tengamos nuevos personajes en DCU ya de que Jess Gunn por su twitter comentó respondiendo a un tweet de una noticia dirigiéndose a Harry Conway diciendo de que muy pronto traerá personajes de DCU o co-creados por él Harry Conway ha co-creado a Firestorm, a Vixen, a Beat, a Gixie como Commander Steel y también introdujo a Jason Todd para ser Red Hood entre otros personajes mucho mucho más así de que lo veremos otra vez estos queridos personajes en la pantalla o tal vez en la serie Jess Gunn ya demostró que sabe manejar personajes no tan conocidos y hacerlo conocido Ji-Hoon Boom esto es una buena oportunidad también tenemos detalles de que Margot Robbie va a regresar en un nuevo proyecto como Harley Quinn ya de que ha entrado en desarrollo este proyecto para el DCU Gal Gadot nos adelanta de que el guión de Wonder Woman 3 es realmente épico y muy genial avanza de que la historia es increíble posiblemente tengamos a tres amazonas recordemos que Wonder Woman estará en la película obvio claro a su película como también Astria la mujer que vimos al final de Wonder Woman 1984 y algunos ya dicen de que va a aparecer Donna Troy y otros de que va a introducir a Nubia un rumor que viene sonando hace mucho mucho tiempo esperaremos fuentes oficiales sobre esto será Donna Troy o será Nubia quién podría ser ustedes déjenme en los comentarios a cuál prefieres y ahora entramos a otro rumor sobre Dextro de Joey Manganiello porque muchos insiders dicen de que Joey Manganiello ya regresó a DC y que parece que Amanda Weller contratará a Deathstroke como su verdugo guardaespaldas y asesino personal en un próximo proyecto del DCU otra fuente mencionan de que él formará parte o que hará misiones secretas para el Checkmate el Checkmate es una agencia de operaciones encubiertas como Amanda Weller ya no puede usar al escondrón suicida formaría este nuevo equipo y otros especulan de que Dextro podría trabajar con el Checkmate para dar caza a todo lo que queda del Tech 4X o sea el ecodrón suicida tenemos malas noticias porque HBO Max ya no producirá o sacarán películas exclusivas de Warner y DC esto viene directamente de Comic Book se dicen de que después de la reunión de accionistas de Warner y DC Warner y DC ya no tendrá más películas exclusivas en HBO Max el motivo es de que no es tan rentable y esto pone en duda la película de Black Canary película destinada para HBO Max y recordemos que Bad Girl se canceló también porque era película exclusiva en HBO Max y con presupuesto elevado a lo que iba contra los planes de David Salad un directivo dice de que gastar mil millones de dólares que poner estrenos en cine en streaming no sirven la película que lanzamos en cine tendrían que recaudar más y lanzar una película de 2 horas y 40 minutos directamente para el streaming no ha hecho nada para HBO Max en términos de audiencia, retención o fidelidad por el servicio yo creo que son buenas noticias porque así damos calidad a las películas y no sacar cualquier película al champazo o porque se nos ocurre rellenar un calendario yo creo que el streaming sería más para las series extensiones, spin-off de las películas en cines en mi opinión y sobre Canario Negro podrían pasar en los cines si tiene producción, una buena trama, historia o lo podrían cancelar como Bad Girl veremos qué pasa próximamente ahora entraremos a esa polémica que se armó ayer, anteayer depende el día que lo veas sobre el IRCAD ya de que Yes Gang mencionó de que él escucha a los fans y que abrió Twitter y vio los hashtags salven a las leyendas del mañana y release the IRCAD dice de que está muy agradecido por la audiencia que exigen que piden algo para DC pero ahora él está pensando en otra cosa en un futuro distinto para DC algo nuevo que está trabajando ya con Safran poniendo la posibilidad de que no va a lanzar el IRCAD a pesar de que se le pide porque él tiene ahora otra visión se podría entender de que no o que todavía no no sabemos realmente esto pero Debbie Ayer respondió a este tweet con lo siguiente bellamente dijo Jenks DC tiene suerte de tenerte y algunos ya comenzaron a atacar o bueno atacar no esa palabra creo que la gente que quiere hacer polémica y amarillismo clickbait lo han inventado yo leí en los comentarios y no lo han atacado sino respetuosamente le han dicho y tu corte que pasa con tu corte y sabemos de que Debbie Ayer es todo un caballero él no trata de oponerse ni ser tan impulsivo o exigir algo pero veremos qué pasa después recordemos que lo mismo pasó con el Snyder Cut y lo sacó el antiguo CEO líder presidente de HBO Max y bueno Walter Mada tuvo que decir ya con sus condiciones pero eso no fue de Walter Mada fue el que presentaba en ese tiempo HBO Max y lo mismo puede pasar con el Ayer Cut solo que HBO Max le abre la puerta le da el presupuesto y listo aquí no entraría YesGun del todo supongo que no porque él se enfoca ahora en un futuro dejar lo anterior y empezar de nuevo que está bien que está bien pero también los fans del Ayer Cut piden el corte y lo veremos próximamente qué pasará y el hashtag reventó y fue tendencia en Twitter así de que YesGun va a oír más fuerte la voz de los fans tú estás de acuerdo de lanzar el Ayer Cut en una plataforma será rentable o no será justicia al Joker de Leto o quizás esa película ya no debe salir yo estoy en la posición de que sí se debe de lanzar el corte por respecto al director y bueno ellos son la noticia de la semana y acabamos con estrenos pero antes que se ha informado de que el trailer de The Flash que supuestamente iba a salir en diciembre junto con Avatar para competir ya no saldrá ningún trailer en diciembre de The Flash sino se lo van a reservar para el próximo año y ya salió el póster de Shazam La Furia de los Dioses con estrenos 17 de Marzo y con esto vamos a recordar Shazam 2 17 de Marzo The Flash para el 23 de Junio Blue Bitly 18 de Agosto y Aquaman y El Reino Perdido 25 de Diciembre Jojo Feliz Navidad Y eso fueron todo las noticias de la semana y ahora sí estamos casi casi al día porque tengo más cosas que traerles y muchas gracias a ustedes por ver hasta aquí le mando un fuerte abrazo en la distancia y no te olvides déjame tu like como la cosa del pantano suscríbete para más contenido del mundo de DC conmigo y eso pero en general yo soy The Boy Wonder bye bye por más por más película de DC de calidad